Sí, la verdad que había que constar con esa racha negativa de no poder ganar. Y obviamente el grupo estaba golpeado, porque siempre están las personas de este lado. El grupo tampoco quería decir, hay el corte técnico, esos cambios que hay en los puntos naturales. Nunca terminan quizás de ser tan aceptados. Y desde ese punto de vista, en un grupo golpeado, de que no se le venían dando las cosas, los jugadores se sentían muy responsables. Y quizás desde acá afuera se vio que no fue un clima tampoco tan festivo, porque ellos mismos se sienten todavía de que el partido estaba para ganar 5 a 0 y no se pudo dar. Pero bueno, como les dije, la victoria no tiene sustituto, ellos la necesitaban. Nosotros también hay que disfrutar. Y bueno, ahora tratar de seguir mejorando y que Atlanta sea mejor el próximo sábado también. Luis, buenas tardes. Para Manicomio Bohemio, ¿cómo se explica un partido que íbamos cómodo ganando y de repente un gol y estábamos para hacer más, ¿no? Y de repente se dio vuelta y terminamos medio sufriendo. Es emocional, es 100% emocional, ¿no? El momento que estás viviendo te genera dudas, ¿no? Porque era un partido realmente perfecto, hasta así puedo decirlo, porque 3 a 0, tenía el 4 a 0 ya ahí al lado, la de Ivo, la de Nico. La verdad es que entraban muy bien los cambios, porque hasta no puedo decir que los cambios tiraron para atrás al equipo. La verdad es que los cambios se han entrado muy bien, pero ¿qué pasa? La situación emocional que estás viviendo te genera dudas. Y como me decía Pepe recién, cada centro que tiran ellos te genera esa situación de que parece que el centro te lo tira Cristiano Ronaldo y que adentro tenés a Hannah. Pero la realidad es que el partido en sí estaba controlado. Bueno, necesitábamos ganar por sobrejugar bien. Se ganó y bueno, ahora a seguir mejorando la semana para seguir creciendo. Cumplió muy bien el pibe Herrera, ¿no? La verdad que muy bien, Román, me habían hablado muy bien de él. Tenía esa tranquilidad, yo creo que si le tocaba entrar lo iba a hacer bien. Y bueno, con esa línea de 3 creo que también Rosales, ¿no? Porque Rosales en esa línea de 3 de Topper era una situación importante de que él se pueda desarrollar en buena forma. Una cancha con mucho juego aéreo, con mucho juego físico, que él se desarrolle bien, él y Román me dan una alegría enorme porque significa que tiene variantes. Y me ratifica lo que siento de este plantel, que es un plantel de jerarquía, que tiene muchísimos jugadores por posición y bueno, contento de estar al mando de este equipo. Luis, para arriba de Atlanta, Marcela, encantado. Sí, también. ¿Qué buscaste con el cambio de pierna de Marenucci por izquierda y Fede por derecha? ¿Cuál fue un poco la idea? Bueno, lo que buscaba era que ellos se cierren y que encontremos los carriles por dentro. Entonces, quizás armar un cuadrado por dentro con el doble 5 entre Nico, Juan, podía ser Leo, podía ser Fede, y que pisen como un doble 9 y que las bandas se lo den a Silva y que se la den a Lejo. Después que entre ellos vayan determinando dónde se posicionaba cada uno, porque Fede se podía posicionar bien abierto y que a Lejo ataque por dentro, como en la situación de gol. Y bueno, creo que también pasó donde muchos rebotes, nosotros sabíamos que en segunda pelota ellos perdían. Y bueno, en esos lanzamientos largos a Ivo, creo que Leo encontró bien por delante esa segunda pelota, que finaliza una vez y termina poniendo una pelota de gol en el primer tiempo. Así que creo que los que buscamos de llenar esos cinco carriles y sobre todo que los laterales de ellos pierdan referencia. Vamos a darle la libertad a Tommy por izquierda, que yo creo que los partidos anteriores ofensivamente lo hacía muy bien, pero claro, con una línea de cuatro, quizás defensivamente tenía una responsabilidad muy muy grande y el trayecto quizás no le terminaba favoreciendo. Una constante que tuvo Atlanta hasta acá y hoy también se vio en gran parte es dejarle al rival crecer en la cancha y dejar de proponer por momentos y con las posibilidades de que te hagan dos goles en dos llegadas. Sí, bueno, la realidad es que en sí esa decisión fue mía, porque les dije que teníamos la posibilidad de jugar contra un bronda drogué que después de mucho tiempo intentaba jugar. Eso es lo que yo sentí. No me había pasado y tantos años en la primera nacional veía que ellos intentaban, querían salir con los centrales caminando hasta mitad de cancha y con dos centrales quizás de mucha experiencia, buena técnica, pero quizás no tan rápido. Y a nosotros tener jugadores explosivos, dejarlos caminar quizás hasta mitad de cancha, tres cuartos y nosotros plantarnos en ese bloque medio nos iba a dejar mucho espacio para contragolpear. Bueno, creo que lo tuvimos porque Nico tiene tres, cuatro situaciones de gol muy muy claras, la de Ivo también, nosotros robamos y lo dejamos mano a mano desde mitad de cancha, pero lo que sufrimos nuevamente es la pelota parada. Creo que ahí estuvo el condicionante nuestro, esa pelota parada nuevamente que tenemos que corregir porque esta categoría te hace ganar o perder campeonatos en un detalle. Se vio una Atlanta que tocó más, elaboró más el juego para llegar al arco contrario a lo que veníamos viendo. ¿Es una impronta que le diste vos al equipo? No sé, si se la di yo porque tengo tres días, creo que es todos los futbolistas. Uno trata de darles esa confianza de que yo sentía que ellos podían. Obviamente que cada entrenador tiene su idea, tiene su impronta. Creo que yo en los primeros partidos que vi de Atlanta, porque uno ve todos los partidos, era un equipo típico de Mario y está bien, y así decirlo, porque por algo trajeron a Mario. Un equipo como me pasó tocarlo enfrentar el año pasado en Quilmes. Un equipo muy vertical, con doble nueve, con mucho juego en banda. Y hay que destacar, hoy conmigo obviamente que se busca algo quizás distinto porque en Mancú el año pasado Mancú jugaba a otras cosas. Bueno, trataremos de darle esa impronta y esa idea al equipo. Yo quiero que Atlanta sea protagonista, como hoy, ¿no? Que sea protagonista en cualquier cancha, no importa si jugamos de local o de visitante. Después hay momentos del partido que te someten, como te sometieron hoy. Te somete el rival, te someten los árbitros, te somete la cancha. Es normal y es natural que las cosas pasen. No tiene nada de malo. Lo importante es no entrar en pánico y entender que nosotros tocará sufrir y tocará ser protagonista. ¿Te preocupan los lesionados? Son muchos y titulares. Sí, obviamente. La verdad es que me preocupan, ¿no? En el buen sentido de la palabra me preocupan. Porque justo pensaba Alan de titular para este partido. Y se me agarran al primer entrenamiento. Hoy la salida de Fernando. Bueno, ya la semana que viene, por suerte, recuperamos a Carlos. Recuperamos a Eric. Y bueno, desde ese lado también contento porque encontrar jugadores importantes. La vuelta de Nico después de la excursión, bueno, veremos. Pero creo que ya lo tendremos de vuelta. Entonces, tenemos un gran plantel. Lo que a mí me deja más tranquilo es que estos chicos como Román, bueno, como Chino, que se brinda a jugar de stopper, tienen esas ganas de querer participar y estar dentro de la cancha. Eso a mí me da tranquilidad, me da alegría. Y entendiendo que al que le toque estar, tiene que estar en buena forma. Después trataremos de tener la menor cantidad de lesionados posibles. Última pregunta, por favor. El dibujo táctico es de acuerdo, según lo... Para conocerte un poco. ¿Es de acuerdo al rival? ¿De acuerdo al partido? ¿De acuerdo a Atlanta? ¿Cómo puede ser que el sábado cuando tenemos un dibujo táctico, lo plantees? ¿O más o menos tenemos vamos a ver esto? Sí, sí. Creo que a medida que van pasando los partidos, iremos viendo distintos dibujos tácticos. Yo hoy esperaba un 4-4-2 de Ronda-Drogué, no esperaba un 4-3-3 realmente. Esperaba dos centros delanteros, entonces quería hacerme fuerte en esa zona del área. Y siento que también Atlanta, por el momento que venían pasando los jugadores, necesitaba una línea de tres por detrás, hacer que los dos centrales... No sé si más seguridad, pero lo que pasaba era que yo sentía que tanto Fernando como Dylan conducían hasta mitad de cancha con conducción. Y cuando no encontraban ese pase, porque los rivales lo esperaban a otra mitad de cancha, le pasaba quizás lo que le pasó a Ronda-Drogué, hoy que tenían 50-60 metros para correr para atrás y la perroca se perdía. En esa cobertura, donde quizás rompía el stopper o el stopper por izquierda, siempre el libero les hacía la cobertura, entonces tenían un pase quizás de tranquilidad, de no poder encontrar para adelante, dábamos la vuelta y encontrábamos para el otro lado. Veremos el próximo partido, no puedo garantizar nada, pero me gusta mucho jugar con línea de tres, creo que el año pasado se vio el Maipú, también me gusta jugar con línea de cuatro, así que bueno, iremos viendo qué es lo mejor para el equipo. Gracias. Que agradezco la presencia.